Acá tendría que ir una musiquita tipo Bueno, arrancamos el día Hoy tenemos que hacer un par de trámites En el centro, así que lo que voy a hacer hoy es aprovechar El día para hacer fotos y voy a Comparar el teléfono que está grabando en este momento Hola lana Que es el Samsung S10e Contra el Xiaomi Mi 9 SE Miren que lindo color Este azul, un teléfono Que vale un tercio, porque está más o menos 250 dólares contra los 750 O bueno, ahora se consigue más barato Pero el S10e salió Con ese precio, así que Prácticamente es un tercio de lo que vale Y la verdad que Salvo un poco, o sea Bueno, la cámara obviamente Y después el hecho de que no tenga carga inalámbrica Creo que son las dos cosas que puedo decir Que está detrás el resto No, porque la verdad Tenemos el Snapdragon 660 715 712 si mal no recuerdo Contra el Exynos que tiene este Que sí, puede ser más potente Pero la verdad que la batería La consume asquerosamente Me dura 4 horas y media más o menos Contra las 6 que me está dando este Y la verdad que se nota Se nota en el día a día Porque este generalmente Llego tranquilo a la noche a cargarlo Contra que este Generalmente se me muere antes Así que La verdad que ¿Qué está tan concentrada? Hay un pájaro para allá Nada, vamos a hacer una comparativa De las cámaras Que es lo que sí Obviamente va a sacar Supongo yo Distancia El Samsung S10 Acá tenemos 3 cámaras Tenemos una principal Un zoom por 2 Y después tenemos La gran angular Que la gran angular Por lo que bien Fotos así rápidas Es mejor en la del Xiaomi Que la de este Pero bueno Acá tenemos solamente Dos lentes La cámara principal Y una ultra wide Bueno gran angular Vamos con las fotos Y algún videíto Graba Así que Nada Vamos a ver Que sale mejor Bueno Ahora sí Este es el Xiaomi Mi 9C Con la cámara delantera Grabando video De día Sol de frente Condición perfecta No creo que se vea mal Pero bueno Va a quedar A verlo en una pantalla grande No se ve mal Pero obviamente No es lo que van a ver ahora Como que bueno Nada Sí Se nota Millones de kilómetros Lo buena que es esta cámara Pero bueno Ahí me está dando el sol de frente Como pueden ver Incluso si me acerco Un poquito Llega hasta hacer desenfoque Como Es increíble Una cámara tan chiquita Y una cámara frontal Pero bueno Vamos por la cámara delantera Un poquito de video Y ya Pasamos a troques fotos Bueno Es como que esto es perfecto Para allá vivo yo Una cuadra y media Y ahora tengo que ir para allá Bueno Wow Es HDR Si se puede ver Ya estoy caminando Caminando normal Este incluso un poco rápido Porque es en bajada Este Wow Y este es el Xiaomi Mi 9 SE Mismo movimiento Incluso volví unos pasos para atrás Como para que sea Más o menos lo mismo La gente me mira Y dice Que hace este flaco Grabando ahí Bueno gente Debo ser el único youtuber De toda la ciudad De toda la provincia Prácticamente de la Patagonia Pero bueno No hay un par más incluso La otra es mi Nada Este es el Mi 9 SE Bueno Volvemos a El Xiaomi No Este es el S10E La recién Del Xiaomi Creo que estoy grabando En 4K A 60 Si mal no estoy Y el otro Era en 1080 O 4K 30 Pero bueno Nada Bastante bien Igual el Xiaomi Recordemos que vale Un tercio Y no creo que la calidad Sea un tercio De mala Comparado con esto Bueno Vamos a hacer un pequeño test De autofocus Super rápido El S10E Como pueden ver Y vamos con el Xiaomi Bueno Como pueden ver El Xiaomi También super rápido No he notado Una diferencia En velocidad Importante Super bien Los dos Pero no quería dejar Pasar esta ocasión De filmar un poco Como puedan el foque Perdón que tengo justo Una reja Pero bueno Está bueno también Para que vean El desenfoque Hay un ruido Bárbaro Lo bueno Este es el Redmi No perdón Xiaomi Mi 9S Muy lindo Se ve Y Este es el S10E A ver si pasa uno No cerquita Por acá Están jugando Ahí pasa uno Obviamente Se ve más fluido Por lo menos Lo que yo estoy viendo Por 60 FPS Que lo van a ver En 30 el video Pero bueno Se nota Esa diferencia De calidad Se ve por arriba Una bestia Y bueno El avioncito Le clavé Tremendo helicóptero Bravo Bueno Les decía Eh ¿Por qué no me cambio La sensación Mi ahora? Ya vieron Que bien Que hermoso Que se ve Con el S10E Y ahora van a verlo El Xiaomi Si Si hablamos De un video Creo que Obviamente Está bastante atrás El Xiaomi Sobre todo En la cámara frontal Pero Solo en una vueltita Tiene ese HDR Creo que es la cámara frontal Del Samsung Que hace que sea diferente Pero No sé Después en el resto De fotos Vamos a verla Me queda la duda Si a partir de ahora Empezar a ser Directamente Comentada La foto Decirle a ver Que me parece a mi Lo voy a hacer ahora En este video Cuando termine ahora acá Pero Díganme Porque efectivamente Venía dejando las fotos Nada más Y que hagan su propia opinión Pero bueno Ahora voy a dejar mi opinión Lo voy a grabar Y bueno Vamos a ver Que tal las fotos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!